Ya todos sabían que era pistolero, ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes mi tiempo le dieron, el día que a Manzalva Y cobardemente le dieron la muerte En Brodville estuvo un tiempo prisionero, y al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido, Gerardo González En forma cobarde la muerte encontró